Pero también tenemos nosotros vía Skype al analista Luis Augusto Romero, él es analista político de Venezuela, para ayudarnos a enmarcar toda esta situación tanto a nivel local como a nivel internacional. Bienvenido, señor Luis Augusto. Buenas noches. Buenas noches para usted también. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo queda el mundo, cómo queda Venezuela en frente del mundo ante esta situación. Luego de que en horas de la tarde ocurrió lo que nos contaba Álvaro Algarra, la detención del alcalde metropolitano de Caracas, también ocurrió una situación, escuchábamos a un periodista de Venezuela hablarnos sobre lo que ocurrió en la prisión a donde se encuentra Leopoldo López. El presidente de la República, Nicolás Maduro, habló en cadena nacional, pero no va a hacer referencia a esto, a pesar de que el mundo entero está hablando de esto. Yo antes de venirme para acá, revisé las redes sociales y los hashtags de Lilian Tintori, de Venezuela, son cuarta tendencia en el mundo. ¿Cómo queda Venezuela parada ante esta situación? Bueno, más que Venezuela, el gobierno de Maduro está quedando frente al mundo entero como lo que es, como lo que los venezolanos sabemos desde hace mucho tiempo. Un gobierno autoritario que no respeta las leyes, que persigue y condena la disidencia, en un país donde no hay poder judicial, un país que está pasando por una profunda crisis económica, y un país que está luchando todos los días por encontrar el horizonte democrático, por llevar y retornar a lo que fue la democracia en Venezuela en épocas pasadas, en épocas recientes. De manera que no es como queda Venezuela frente al mundo, es como el gobierno delincuente de Nicolás Maduro queda frente a la comunidad democrática internacional. Es decir, está quedando como lo que es, un gobierno delincuente, autocrático y militarista. Hay dos hechos que no sé si se pueden relacionar y me lo dirá usted como analista político. Ayer Leopoldo López cumplía un año de estar en prisión, ese fue uno. Y también la publicación del diario El Nacional, uno de los más importantes de Venezuela, con un video infiltrado en el juicio de Leopoldo López. ¿Tiene esto que ver? ¿Se relaciona? Por supuesto, todas estas pruebas que desnudan al régimen, que le quitan la investidura, la vestimenta, la fachada, la poca fachada democrática que le queda al gobierno de Maduro, todas estas pruebas, videos, fotografías, detenciones arbitrarias, persecuciones. Incluso yo debo decir algo que ha pasado por rebajo de la mesa, pero que es sumamente grave. El día de ayer aparecieron los cadáveres de dos jóvenes estudiantes de la ciudad de Mérida, estudiantes de la Universidad de los Andes. Todavía eso no ha sido esclarecido policialmente, pero los cadáveres maniatados y torturados. La gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, ¿estamos entrando en la profunda noche de las desapariciones, de la tortura y de la represión en Venezuela? Bueno, el gobierno de Maduro ha demostrado que no tiene absolutamente ningún prurito a la hora de reprimir, de perseguir a la disidencia. ¿Y cómo afecta esta situación política, la crisis económica que está viviendo Venezuela en este momento? Bueno, la grava, porque en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay confianza en las instituciones, donde la presidencia y el gobierno en general se comportan como unos delincuentes que actúan al amparo de la oscuridad, pues nadie va a invertir un centavo en Venezuela y la crisis económica se va a profundizar, lo que va a tener un correlato en la gobernabilidad del país. Pero todo esto tiene una razón. El gobierno se sabe derrotado en un proceso electoral. El gobierno sabe que perdería las elecciones parlamentarias que deben llevarse a cabo en septiembre y por eso está generando un clima de violencia en las calles. Al gobierno le interesa generar las condiciones de caos, de violencia, para reprimir y eventualmente suspender el proceso electoral. La comunidad internacional tiene que estar atenta con eso, porque ese es el gran plan del gobierno, el guión cubano, suspender un proceso electoral que debe realizarse dentro de unos meses y en donde el gobierno, por su inmensa ineficacia y corrupción, está perdiendo en todas las encuestas ese proceso electoral. Tiene usted información de si fue allanada o no la casa de habitación de María Corina Machado, otra líder opositora. Ella decía en horas de la tarde que a ella le habían llegado a decir que su casa iba a ser allanada. ¿Sabe usted si esto sucedió o no? Y como analista político, ¿qué se dice en las esferas opositoras? ¿Tienen los líderes temor a que esto suceda, que los lleven presos también? Bueno, por supuesto. Decir que no hay temor sería una hipocresía. Por supuesto que lo hay, pero también hay mucha valentía. María Corina ha demostrado una gran valentía. Ya a ella le fue allanada, por llamarlo de alguna manera, le fue escamoteada su inmunidad parlamentaria. Y no me extrañaría que esta noche o mañana, como digo yo, este gobierno actúa en la oscuridad, como actúa Lampa, pueda ser víctima de alguna otra medida. Ahora, es importante que el mundo sepa que la oposición en Venezuela es una oposición civil, una oposición democrática, que está convencida que para salir de este gobierno la ruta es electoral y civil. La oposición, a través de la mesa de la unidad y de sus principales voceros, ha ratificado que no acompañará ninguna ventud, que no sea una salida electoral. El gobierno quiere arrastrar al país hacia la violencia. Y el gobierno, ojo, es el principal responsable de lo que puede ocurrir con la integridad física de los líderes opositores detenidos. Además de eso, el gobierno es el principal responsable de garantizar que el proceso electoral de las parlamentarias se lleve a cabo. De no hacerlo así, estaríamos entrando en la larga noche de las dictaduras latinoamericanas. Esto que quede claro. Venezuela urge, está urgida de la solidaridad internacional. Este año tiene que haber elecciones. El gobierno sabe que las lleva perdidas y el gobierno va a hacer todo por llevarnos al camino de la violencia. Hablaba usted de la oposición, pero yo también he escuchado muchísimo que la oposición en Venezuela está dividida. Por un lado está Leopoldo López, pero por otro lado está el señor Radonsky. Entonces, ¿le ha afectado eso a la oposición? La oposición es plural. La oposición está compuesta por múltiples factores políticos que pueden tener diferencias en el método, pueden tener diferencias en cuanto a los tiempos. Pero es lo normal en los procesos. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos 15 años de un gobierno autoritario, primero el de Chávez, ahora el de su sucesor Maduro, y se ha perdido un poco la tolerancia a la cultura democrática. La oposición está unida en cuanto a que hay que cambiar el gobierno y la oposición estará unida en una plancha unificada para el proceso electoral de las parlamentarias. Ahora, que hay matices, sí los hay, ¿por qué negarlos? Pero eso es natural en cualquier sociedad democrática. Bien, sabemos que esta tarde habló en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro y ahora yo lo voy a invitar a que lo escuchemos porque él no se refirió este jueves a la detención del alcalde metropolitano del que les contaba de Caracas, el opositor Antonio Ledesma, a quien Nicolás Maduro acusa de participar en un plan para derrocar al gobierno. Sin embargo, el mandatario sí dedicó parte de su discurso en un acto público para insistir en que otros gobiernos continúan conspirando contra él. Yo lo invito a que escuchemos lo que dijo el presidente Nicolás Maduro y luego continuamos conversando. En la prensa de Madrid, en primera plana, salen mentiras, manipulaciones para malponer a Venezuela, una campaña contra Venezuela, contra la revolución como se hizo contra Chávez también, ahora la hacen contra mí como presidente de Venezuela. es un centro de conspiración permanente, Madrid, Bogotá y Miami, es un eje de conspiración. Y toda esa conspiración tiene el visto bueno de la derecha de Venezuela. Tiene la bendición de los dirigentes de la derecha venezolana. Señor Luis Antonio Romero, me llama muchísimo la atención que esto fue lo único que el señor presidente Luis Augusto Romero, fue lo único que se refirió sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Él habló también, además de lo que escuchamos, habló de los carnavales en Venezuela, habló de un consejo para discapacitados, otro para adultos mayores. Es una forma de distraer cómo se ve esto como un análisis político. El país no tuvo carnavales. El carnaval de la gente en Venezuela fue hacer las colas en los supermercados, las colas en las farmacias, ante la inmensa escasez que estamos padeciendo aquí día a día. El país no celebra nada, todo lo contrario, condena la ineptitud y la ineficacia del gobierno de Maduro. Esas conspiraciones terrenales y galácticas de las cuales habla el presidente, eso es mentira, eso es una falsedad. La gran conspiración contra el gobierno de Maduro, su propia ineficacia, su propia corrupción. Este es un país que hace apenas 20 años tenía los indicadores de progreso y de prosperidad notables. Ahora aquí cualquier ciudadano para poder lavarse el pelo tiene que hacer una cola de dos horas en una farmacia y no sabe si va a conseguir un producto. Este es un país donde la empresa petrolera está quebrada por el suelo. Este es un país que ha sido sistemáticamente saqueado y robado por una claque política que tiene 15 años en el poder y que ahora la mayoría democrática del país le está pidiendo cuentas y se niegan a presentarlas. Y por eso están haciendo todo lo posible para sabotear, para impedir que concurramos al proceso electoral de las elecciones parlamentarias que corresponden a este diciembre del año en curso. Muchísimas gracias entonces, señor Luis Augusto Romero, quien es analista político de Venezuela. Muchísimas gracias por sus impresiones. Gracias, buenas noches.